¿Tienes proyectos? ¿Tienes nuevas cosas en cartera? ¿Por qué no paras? ¿Cuál es tu gran proyecto? El 14 de marzo. 14 de marzo 2024. ¿Qué tienes? Sí, en Oh My Club hago un show que se llama... ¿Dónde está Oh My Club? Oh My Club, aquí está aquí, en Bernabéu. Le conocían como New Garamond, que ahí van chicas muy guapas. Y era muy conocido. Y el 14 también, ahora chicas muy guapas. Sí, sí, porque... ¿Y qué vas a hacer? Porque voy yo, entonces como voy yo, van chicas muy guapas. Como tú ya me preguntabas al principio, querías que te compartiera. No, entonces viene Dani Esteve, desocupa. Hablábamos de la sociedad civil que se levanta por encima de partidos políticos. Viene Infoblogger, que también representa el cómo reírse del todo movimiento LGTBI. De cómo reírse de los ocupas, de los guarros. Como dicen en el norte, a nosotros nos llaman chacurras, pero nosotros les llamamos los ciervos. Entonces hay un momento en el que tenemos que reírnos sin complejos, sin censura y sacar los vídeos que están prohibidos. Y entonces va a venir Figaredo, que le conocen como el Millet español, ¿no? Entonces yo no sé si a mí me cortan la melena porque se venden 500 entradas, igual le cae el pelo también a Figaredo. Entonces es un momento de crear un formato distinto, de reírnos y de ir donde no van los demás. Entonces dices tú, qué difícil, ¿no? Porque yo he girado por toda España haciendo comedia y es complicado subirse a un escenario. ¿A qué hora es? Es a las 9. A las 9 se abren las puertas a las 8 y media y tienen una copa de Bel Air, que es una copa de champán, que yo ya por decir Bel Air ya me lo dan gratis. Así que gracias. Bueno, tienes a las 9, el día 14, en Omy Club. Oye, vente, que aunque tú ya estás durmiendo. ¿Y cómo consigue la gente esas entradas para que vendan los trinta y te cortemos el pelo? En el código QR que están viendo ahora mismo, o si no, se meten en la discoteca Omy Club. Y allí van a haber vídeos prohibidos porque aquí, el primer programa que yo hice en 2013 en televisión, ya de forma seria, ¿sabes quién me lo corrigió? ¿Quién me lo arregló? ¿Quién puso los rótulos? Carlos Péquer. Entonces... Carlos Péquer que está aquí. Que está aquí. Por eso le hago ese peloteo para que ponga bien el código QR. Entonces, alguien que viene de la radio, que admira al padre de Carlos Péquer, que veía de pequeño a Avellán y a su hermana en Tocata, que he terminado compartiendo con ellos las mañanas. Entonces, yo estoy cumpliendo mis sueños cuando me dices, ¿sientes envidia débole ni siquiera al mirar la cuenta final de mes? Soy feliz haciendo denuncia social y haciendo el bien. Porque se nos olvida que el bien y el mal... Pues que no termine nunca. Muchas gracias por venir. Que vinües a un enorme placer. Gracias, Alfonso. Ya queda menos para el 14 de marzo, el día en el que estaremos con Dani y Esteve de Desocupa en la sala Oh My Club. Y me río porque hemos hecho una apuesta que me va a costar a mí mi melena. Me voy a cortar el pelo al cero si se venden 500 entradas. O sea, se acercan a las 500 entradas. Hemos hecho una apuesta a Dani y yo. Que va a estar Infoblogger, que ya sabes que luego canta dos días después con Meconios. Pero ahí estará Infoblogger, estará Vitoquiles, además de la gente de Bertrand Endongo, Josué, de Periodística Digital y el Toro TV con el Club de Amigos. Todos. Y toda la plantilla de OK Diario porque es un día para reírnos de los que quieren destruir España. La apuesta es la siguiente. Dani y Esteve dice que lo vamos a reventar. Yo digo, si llegamos a los 500, permito que me cortes el pelo como tú, Dani y Esteve. Así que puede ser un día histórico para que se me vaya mi melenita y para que nos veamos el 14 de marzo. Para reírnos de los que quieren destruir España. Para disfrutar de la entrevista con Figaredo, al que estamos confirmando, que llaman el Miley Español. Tenemos que dar las gracias también a la gente de Bel Air porque desde las 9 de la noche o desde las 8 y media que se abran las puertas os vamos a invitar a una copa de bienvenida a todos los que acudáis. A ver si batimos los récords y me corto el pelo al cero y me quito ya esta melena para seguir luchando contra los que quieren destruir España. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.